Ex-director de Fiscalía Seccional César, Rodrigo Restrepo, fue amenazado por un integrante de la banda Los Rastrojos Costeños en medio de una audiencia virtual. El grave caso de amenaza contra el juez penal municipal de control de garantías antibandas criminales y el ahora fiscal 11, especializado de la Seccional Atlántico de la Fiscalía, se registró en medio de la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento contra Over Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Over y Jesús Armando Olivares Guzmán, alias Comandante 07, por el crimen de Ángelo Serra Jaimes, de 34 años, asesinado y desmembrado, cuyo cuerpo fue dejado por partes en distintos sectores de Barranquilla. En esa línea, la Fiscalía abrió la investigación contra los individuos, uno preso en Cómbita, Boyacá y el otro recluido en la cárcel Modelo de Barranquilla, por lo que se le solicitó la imputación por los cargos de homicidio agravado, tortura y secuestro, entre otros delitos. Sin embargo, cuando la audiencia avanzaba al encuentro virtual, accedió a través del enlace un usuario identificado como Rastrojos Costeño y en el chat del aplicativo web usado por la rama judicial, escribió Desde ya se deja claro que el señor juez José Sastoque y el fiscal Rodrigo Restrepo son objetivo militar de los Rastrojos Costeño por negarle el uso de la palabra a nuestro máximo líder, principalmente al señor juez, quien sabemos que es oriundo de Santa Marta y pernota permanentemente en la zona de la Plaza del Parque en Barranquilla y vive en el barrio Bavaria de la ciudad de Santa Marta. Nadie irrespeta a nuestro máximo líder, quedan advertidos.